Hola, soy Esther Suárez, concejala de Agua y de Infraestructuras del Ayuntamiento de Aluca. En estos momentos desde el Ayuntamiento nos estamos trabajando en la posibilidad de aumentar la capacidad que tenemos en cuanto al abastecimiento del agua potable para suministrar en el municipio y para ello estamos estudiando la posibilidad de poner en servicio tras las obras pertinentes de un depósito que está en la zona de la presa de Pinto que garantizaría el suministro, las necesidades de suministro de nuestro municipio así como buscar las fórmulas que ya tenemos para dotar de agua desalada a todo el municipio. Con respecto al saneamiento, una de las preocupaciones que tiene este Ayuntamiento es el poder dotar de red de saneamiento a todas aquellas áreas urbanas y la dificultad que tenemos ahora mismo es que muchas de ellas pasan por carreteras insulares en las que dependemos de una autorización del cabildo, en este caso de carreteras que parece ser que la normativa lo impide, pero sí que tenemos que seguir buscando esas soluciones porque entendemos que la red municipal debe llegar a cuantos más rincones posibles mejor y si es a la zona, a los espacios urbanos, porque para ello es un requerimiento necesario pues debemos buscar la solución como sea.